En su antiguo edad del cielo calma, todo está en calma Deja que hoy sobre, deja que el tiempo ocurre Deja que el alma tenga la misma edad que la del cielo Dispare que el alma tenga la misma edad que la del cielo No somos más que un puñado mal, una broma en el cielo Un capello del sol, del jardín del cielo, no damos pie Entretanto gritar, entretanto gritar Deja que hoy sobre, deja que el tiempo ocurre Deja que el alma tenga la misma edad que la del cielo Deja que el alma tenga la misma edad que la del cielo La misma edad que la del cielo Deja que el alma tenga la misma edad que la del cielo